Si usted es uno de los miles de conductores que transita por las calles de Georgia, es mejor que esté alerta, ya que la policía del área metropolitana de Atlanta ha prometido que va a velar más que nunca para el cumplimiento de la ley Move Over, que indica que los conductores tienen que pasarse al carril siguiente cuando ve una unidad de emergencia con las luces encendidas, ya sea la patrulla de la policía, los bomberos o las ambulancias. No, 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 no. Ya. Y yo coorden esta libre daniza Y yo soy hora de comer, ya sea que algo les vale. Y yoР Quieto ya sea para sentir en la cosa reparto en un campo y mejorando en 오�queindustrie I asked the guys in the firehouse, I said, what's for lunch? They said, we've already eaten. 30. 30. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? 614 Planet Fitness, California 5 Juliet X-ray Whiskey 451 On a black Acura TSI Pre-advise the tag 20 Put a gun 冬 ¿Usted sabe que los oficiales están llevando a cabo una operación especial para educar a los conductores sobre la move over? Sí ¿Usted sabe por qué lo detuvieron? Porque dice que no me cambié de línea cuando estaban ellos en la orilla Y que tenía que orillarme para el otro carril ¿Y usted conocía esa ley? Sí, bueno, normalmente en el freeway, cuando están en la orilla del freeway, pues uno se hace para un lado ¿No sabía que funcionaba en calles pequeñas también como esta? Sí, pero la verdad no vio al policía, como estaba una troca enfrente de mí, yo no los vi a ellos Venía una camioneta, eso no los vi ¿Qué le ha dicho el oficial? Solamente que me iba a dar un warning, o sea, para la próxima vez que tenga cuidado cuando vea un policía en la orilla ¿Cómo es su nombre? José Zarate Gracias señor, José Zarate José Zarate ¿De qué país es usted? De México Muchas gracias señor José Sí, gracias Gracias De que poder más de estas historias Síguenos en Facebook, Twitter y por nuestra página web www.mondhispánico.com Y no olvide, lo vio primero aquí